Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo No es de jure, es decir, de leyes, pero sí de facto, esto es de hechos En Guadalajara el verdadero gobierno metropolitano no se ejerce en los ayuntamientos Las poderosas empresas inmobiliarias y constructoras de vivienda No solo han diseñado históricamente el paisaje urbano de la metrópolis Sino que aprovecharon las frágiles reformas federalistas al 115 Constitucional en 1992 Para imponer sus condiciones de negocio a autoridades municipales Que no estaban preparadas para recibir tanto poder de decisión Es una influencia que no han perdido pese a los vientos de corrección Y una política desastrosa que soplan de forma cada vez más tímida desde la administración federal Y pese a la creación del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, POTMED Cuyos efectos no terminan de reflejarse en la realidad Advierte el arquitecto urbanista y exfuncionario del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores Jesús García Rojas Si en la década de los 90 del siglo XX pudieron vetar la publicación del decreto actualizado del Plan de la Zona Conrubada de Guadalajara Que databa de 1982 y obligaba a actualizar instrumentos para garantizar el control En un tiempo tan reciente como 2010 ejercieron su poder para impedir que se convirtiera en decreto El Plan de Desarrollo Urbano de la Región Metropolitana de Guadalajara En 2016 se emitió el famoso POTMED Pero el documento albergó intereses de expansión territorial de las grandes urbanizadoras Aunque su presunta intención es la de frenar esa expansión A nivel federal, el lobby para apaciguar los afanes reformistas no ha sido menos efectivo La Ley General de las Ciudades y el Territorio, que significaba el regreso de la Rectoría del Estado en el tema Fue bloqueada en dos ocasiones, en diciembre de 2014 y en marzo de 2015 El senador por Sonora, Francisco Burques Valenzuela, señalaba en ese entonces Que el freno a una ley de avanzada, que planteaba sanciones severas a los funcionarios Que permitieran el desbordamiento horizontal de las ciudades sin más intereses que el dinero Además de la protección de los bienes públicos Fue dictado desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno peñanietista La presión incluye capacidad de negociar y modificar instrumentos claros como los polígonos de subsidio Que determinó la Sedatu para evitar que las ciudades se salgan aún más de control Y ante la crisis de las empresas más grandes del sector La obtención de esos subsidios se convertía en cuestión esencial para su viabilidad En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al menos en lo tocante a la vivienda social El otorgamiento masivo de créditos a las vivienderas se ha terminado Pero los actores de la expansión son, hoy, grandes consorcios locales que manejan mercados de vivienda media y residencial Los cuales siguen imponiendo condiciones a las administraciones municipales Los ayuntamientos no estaban ni todavía están preparados para asumir la responsabilidad de la planeación El ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, los usos de suelo Malas administraciones, mala gestión y aparece nuevamente la inefable corrupción El cinismo, la impunidad, el Tribunal Administrativo del Estado que otorga más cambios de uso de suelo que los municipios Políticos financiados por ese poder privado Destaca García Rojas en una conversación con Territorio Reportaje ¿Quiénes integran ese grupo de empresas influyentes sobre la política de la ciudad de Guadalajara? En los sexenios estatales encabezados por Emilio González Márquez, Aristóteles Sandoval Díaz y Enrique Alfaro Ramírez Han sido claramente visibles las agendas de Grupo San Carlos, de Salvador Ibarra Álvarez del Castillo y sucesores De Domus Desarrolladora Inmobiliaria, de los hermanos Padilla Quirós y sucesores De Tierra y Armonía y de Grupo Mendelsso De Juan José Rejón Hernández y Beatriz Eugenia Alfaro e hijos, parientes del gobernador Alfaro De GIG del exsenador Raimundo Gómez Flores y hermanos De GBA de José Manuel Gómez Vázquez Aldana e hijos, entre otros Continúan prosperando mientras las enormes constructoras de vivienda popular Que vivían de miles de millones de pesos de créditos dispersados por el gobierno federal Han quebrado paulatinamente al reducirse ese inmenso subsidio Pero la expansión urbana no se ha terminado y su anverso, la densificación No termina de cristalizar en una política seria de desarrollo Esto se adereza con el cortoplacismo, la falta de planeación democrática participativa Hoy llamada gobernanza, simulada con consultas ciudadanas que son a modo El exceso de leyes, reglamentos y normas y la complicación barroca de su ejecución Entre niveles de gobierno, secretarías, institutos, consejos consultivos, organismos técnicos, tribunales Ellos, los grandes desarrolladores, siguen mandando, sostiene el experimentado consultor Habíamos dado por hecho, se cayó como naipes Y lo que teníamos nosotros aquí en México era nuestra ley de desarrollo urbano Nuestra reforma urbana, tan cocinada por seis años Y tan bien llevada de la mano con un hábitat Y localmente es nuestro POMED Que como lo dije en su momento, nació muerto Nació muerto, nació muerto No tiene futuro, hay que volverlo a reinventar En consecuencia, el gran tema El gran tema de hoy Que hay que Que todos los que están en el tema del urbanismo y la vivienda Estudiosos sobre todo Que lo sigo, nos seguimos por la tecnología Pues el nuevo debate es Cómo queremos que sean nuestras ciudades Por ejemplo aquí Que la famosa verticalización o densificación O densificar en vialidades que tengan transporte público Se va por los suelos Acabo de leer, por ejemplo, inclusive Un estudio que quiso Una organización norteamericana La Procuraduría del Desarrollo Urbano Algo hizo Y un despacho cuadra arquitectos Creo que fue el que contrataron Sobre las vialidades De la zona metropolitana Que tienen Transporte público Me refiero yo a Federalismo y Colón Me refiero a Javier Mina Y me refiero Ávila Camacho Ávila Camacho Alcalde Revolución Yo les decía Bueno, eso es un puro rollo Yo lo viví en México Ya llevamos en la línea 13 La ciudad de México La línea 13 del metro Y la densificación no se ha dado A lo largo de la línea del metro Por distintos fenómenos Este estudio lo explica localmente Que es que el suelo encareció El suelo no permite hacer vivienda Para trabajadores de ingresos mínimos Porque a pesar que el presidente Ha hecho esfuerzos Porque suban los salarios Los montos de crédito que resultan Son inferiores a la vivienda A los valores de la vivienda Que pueden adquirir Son asíntotas casi La inflación Y el incremento salarial Nunca alcanzará el salario De la inflación Entonces Resulta que este estudio Que debo decirlo Me fui nada más A las conclusiones Que es lo que yo ya hago siempre Este Nos dice que No es posible No es posible hacer vivienda Dice que lo hizo Lo publicó la Procuraduría De Desarrollo Urbano Se hizo entre la Procuraduría ¿De aquí de Jalisco? Sí, claro Entonces debe estar disponible en línea Yo lo bajé de internet Lo leí en internet ¿Verdad la pena revisarlo? Te dice Que esas Esas vialidades Este Que en el proyecto De reforma urbana Se decía Que había De darle prelación Para verticalizar O densificar Con vivienda O usos mixtos Esas vialidades Y reducir el número De estacionamientos Porque cuando nos requieren Se moverían En En el transporte masivo En el transporte masivo Que es correcto Pero lo verticalizado Es providencia No tiene nada que ver Exactamente Entonces Nos dice el estudio Que no Que no se puede No se puede hacer eso Que porque tienen Vocación comercial Y la vivienda Que se puede hacer así Es de otro valor Es para otros valores Y la tierra Que tiene más bien Vocación comercial Que todos los Edificios O departamentos O casas Sobre las vialidades Se han vuelto Negocios Por unas cuestiones Terciarias Por comercio Negocios Etcétera Entonces Tenemos que poner Los pies en la tierra Y Y Y no teorizar tanto O buscar un equilibrio Entre lo que decimos Y hacemos Por eso aquí Quizás sería importante Que el estado Regresara Para adquirir Terrenos Mira yo creo que Este El mercado Está muy pervertido Muy especulativo Yo creo que El peor mercado Del país Es este De Guadalajara Si Es de las ciudades Más caras del país Está absolutamente Pervertido Este Es una ciudad Que la gobiernan Los varones De la tierra Diez Diez familias O diez empresas Son dueñas De todo Vivimos Vivimos En el medioevo Ellos financian Las campañas Ponen Al gobernador Ponen Los presidentes Municipales Ponen Los directores De obras Públicas Ya lo dije No, no, no Y es una Situación de diagnóstico Muy importante Que hay que decirla Pues hay que decirla O sea Los varones De la tierra Controlan Todo Los varones Los varones De la tierra Como El medioevo Controlan Todo Hacen Financian Las campañas De gobernador De senadores De diputados Claves Ponen A los presidentes Municipales Ponen A los directores De obras Públicas Ponen A los directores De planeación Ponen A los director De la procuraduría Uno de los efectos Nocivos Más claros De la dispersión De la ciudad Son decenas De miles De casas Solas Construidas Hace menos De 20 años En la periferia De la ciudad Estoy un poquito Pensando El tema De las zonas De riesgo Que cada vez Van a ser Más difíciles De estar Habitadas Porque va a haber Cada vez Problemas mayores Porque el cambio Climático Eso va a implicar Y un poquito Ver No sé Si tenga Alguna salida El tema De estas 60 mil O más O menos No me queda Muy claro Viviendas Que se quedaron Solas Que son Como el saldo Más visible Del fracaso Del modelo De los últimos 25 años Las viviendas Solas Que están ahí Tiradas ¿Pueden servir Para algo? Bueno Yo Primero te voy a decir Que a nivel A nivel Nacional Eran Tres millones Ahorita Ya se habla Localmente De 60 mil No creo Que sean 60 mil Deben ser más Yo tengo cifras Viejas Que eran A lo largo De 360 mil Lo deseable Como yo Siempre he dicho La vía Panamericana Era Lo que procedería Es devolverla La vía Panamericana Pero dije Somos un país Pobre Un estado Pobre Porque Somos Pobres Busquemos Un uso Busquemos Un uso Sí Que son Los rateros Y que Violaron El uso Del sueldo Yo fui el primero Contigo Y con Rubén Martín Ahí estábamos Dale y dale Se hizo Ahí está Como violaron Todo Todas las leyes Y reglamentos Posibles Hay que pensar En Hay los radicales Como Jorge Fernández Amigo nuestro Tómbenlo Pues yo soy De los que Hay que buscar Que Ya las porciones Ya están vendiendo Que me parece Muy mal Yo siempre pensé Darle uso Para fines educativos Hospital Algo más público De hecho Se había hablado De un centro De investigación También Un centro De investigación Que además Por ahí están Un asilo Un megacilo Una cosa así Interesante Y lo están vendiendo Igual acá Pues tenemos A mí Se me hace Sé que hay A varios investigadores Este Tanto del ITESO Como de la Universidad de Guadalajara Que han estado Trabajando Mucho Este tema Y Hay un menú Hay un menú De 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 opciones Hay unos que no tienen Remedio Que hay que tumbarlos Por muchas razones Pero hay otros Que tienen Tienen solución Y Yo me inclino Por Tratar de De rescatarlos Aprovechar lo que ya hay ¿No? Sí Yo me inclino Yo soy de los que me inclino De aprovechar lo que Ahí está O sea A menos que ya sea Algo muy Estructuralmente ya Dañado Dañado Por el abandono Por el saqueo O que sean Absolutamente inviables Por zona de riesgo total Absoluta Pero pues son productos De De Esa barbarie De esa estupidez Que Digamos que Tenemos que pensar Bueno La lógica indica Que si la gente Se fue de ahí Fue porque La vivienda No tenía la calidad Adecuada Pero además Estaban aislados Estaban lejos Y los engañaron Había inseguridad No sabes cómo son Son unos perros Para vender Secuestran a la gente Si no me compras a mí No te van a dar el crédito Los agarra El propio personal Antes del infonavit Nos decía Llegaba en la ventanilla Tienes que comprarle a fulano Si no No sale tu crédito ¿Cuál era la realidad Antes de 1995 Cuando se da La gran expansión García Rojas Habla de la historia Del infonavit Surgido en los años 70 Y que prácticamente Creó un mercado Que no existía Para los segmentos De vivienda media y baja Fue ese actor estatal El primero que diseñó Planificó Y ejecutó Su experiencia personal Lo acredita Al principio Señala Se vienen muy pocos créditos ¿Por qué? Porque no había oferta No había oferta De vivienda nueva Construida Este Había mucha vivienda Pero la constructora Pueblo Que es lo que vamos a hablar Que son La migración Campo-ciudad Y siempre En todo México El que más construye Es el pueblo Sí, la gente La autoconstrucción En asentamientos irregulares Entonces no había oferta No había Las suficientes Empresas constructoras Que pudieran hacer Este Este El número de viviendas Que se requerían Por el rezago habitacional Era todo Hubo que entrarle A esa labor Entonces Él decide Meterse Cambiar su estructura Y ponerse a comprar tierra A planear A comprar tierra A diseñar Construir Asignar Y a socializar Porque se hacía Trabajo social Entonces Empieza Tiene una estructura Tiene una estructura Con puros Jóvenes La mayoría Jóvenes Y recién Egresados Y empezamos Una tarea Muy interesante De comprar Reserva territorial Planificada Dentro de los De los Perímetros Urbanos Este Yo pudiera Poner cualquier Conjunto Habitacional De aquella época Contrastarlo Con los que se hicieron Después del 95 No, claro Se los llevan Totalmente Eran Casas Casas 75 Ahí siguen En pie Se han Plusvalizado No, minusvalizado Los que se hicieron Después del 95 Se han Minusvalizado Los han Currado Plusvalías Ya se venden Dos, tres, cuatro millones Algunos No todos Sí, pero sí, sí Ahorita te digo Que fue el fracaso Entonces Este Se decidió Pero el Infonavit No construía Es lo que me platicaba Hace rato con un amigo Que me habló Para saludarme Tiene 81 años ya De aquella época Este Y El Infonavit No construía Contrataba Empresas O hacía concursos Para contratar Empresas El Infonavit Nada más Este No diseñaba Tampoco Contrataba Despachos De urbanistas De arquitectos Y de ingeniería Nada más Coordinaba Y no construía Directamente Construía con Empresas De la Cámara Mexicana De la Industria De la Construcción El Infonavit Empieza Con constructores De Cámara Canadevi Viene Años después Canadevi Nace Con Fobi Con los trabajos De Fobi Y empezamos A trabajar así Y Y Fue una experiencia Inolvidable Porque Empezamos De cero A buscar Tierra Y había Unos requisitos Pero Muy severos Para adquirir Tierra No como se dio Después del 95 No como se dio Después del 95 Lo que hemos visto Porque pantanos Y cocodrilos Y Inundables Y barrancas Y Era lo que se compraba No No Teníamos que comprarlo Y Hacíamos planes Maestros Había subsidios Cruzados Este Los créditos Estaban subsidiados Pero aparte Había subsidios Adicionales Con la tierra Porque la Comprábamos Congelábamos El valor De la tierra Urbanizada No la Para No se la Trasladábamos Al precio Y en un plan Maestro Buscábamos Este Mezclar Este Distintos Tipos De vivienda Desde entonces Predominaba El 50% De la demanda Eran salarios Mínimos Entonces La dosificación Era 50 35 Y 15 50 De 1 A 2.5 A 3 35 De 2 A 5 Y 15 De 5 En adelante Me refiero a veces Salario mínimo Y luego En un mismo Desarrollo Las viviendas Caras Subsidiaban A las A las A las Baratas Y Ahí te va Este Pues yo fui Este Entré como jefe De normas técnicas He sido el único Que fue Coordinador De delegaciones Y subdirector técnico Al mismo tiempo Nada más Que con el mismo Suelo Con un solo Suelo Pero lo que quiero decirte Es que Construíamos parques Yo hice Las normas técnicas De aquella época Y los parques Se dividían Por ejemplo Para áreas Menores Adolescentes Para mayores De edad Había normas Para hasta Los parques Le metíamos Escuela Escuelas Depende del tamaño Jardín de niños Primaria Hasta secundaria En unas Hicimos En DF Pues de Preparatorias Como Curhuacán Y el Rosario Que en dictaté Diego Fueron un fracaso Fueron muy Muy grandes Después ya Con el licenciado Campillo Sáenz Se decidió Ya no hacer Conjuntos De ese tamaño Porque Ahorita son Incontrolables Por el pandillerismo Tal vez como fue Aquí Mirabaya Aquí Exactamente Es de esa misma Generación Mirabaya Y bueno Fue un proceso Interesante El Infonavit Regresa A su origen En el 95 Pero por El neoliberalismo Se privatiza La oferta De vivienda Y viene Lo que tú ya sabes Antes de que Pasemos al 95 Que bueno En realidad Es la parte central De lo que quiero preguntarle Sí Supongo que el Infonavit Antes de 95 Con esos grandes proyectos Había una alineación Con los planes municipales O con la planeación De las ciudades Precisamente Para no alterar Y generar Lo que pasó después Cuando se fueron Por la libre Totalmente O sea Teníamos Un proceso Diseñamos un proceso Jurídico Normativo Primero De respetar Los planes Los planes De desarrollo urbano Municipales Y estatales Y a él Nos acogíamos Comprábamos Reservas territoriales Con una visión De 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 seis años O sea Comprábamos Reserva territorial Habían las seis años Solamente En localidades Repetitivas Había localidades Repetitivas Y no repetitivas Las repetitivas Son las que siempre Había un programa Manual de vivienda Por su tamaño Por ejemplo Guadalajara O toda la zona Metropolitana De Guadalajara Pero hay Pequeñas Por decirte Ciudad Guzmán Pues no No daba el tamaño No daba el tamaño Hacíamos Cada dos años Pero Había una estrategia De comprar Reservas territoriales A seis años Y hacíamos El plan maestro El plan maestro De todas Las superfícias Sectarias Que comprábamos Y las comprábamos En función De estudios Previos De empleo Demanda Necesidades De vivienda Eso Densidades Las densidades Que usábamos Entonces A 50 viviendas Por hectárea Porque hay Una Hay una Una palabra Que Que No falla Que dice Que a menor Densidad Mayor confort Luego del desastre La necesidad Del regreso Del estado Se ha hecho Apremiante Porque ustedes Habían Clarificado Que si no Regresa El estado Eso no tiene Solución Correcto Por lo pronto No Ha regresado Porque uno Ficticiamente Piensa que En los países De primer mundo La necesidad La necesidad privada Hace lo que quiere No es cierto Hay estados Fuertes Digo porque Cómo se pueden Desarrollar ciudades Si no hay Una autoridad Central Que garantice La planeación Garantice Los servicios Y garantice Que el particular No va a abusar El privado No va a abusar Que se convirtieron En un problema Social Demolerlos Sobre todo Viviendo en Arrendamiento Por eso El infonaví Nunca quiso Hacer Viviendo en Arrendamiento Porque no hay Ese sentido De posesión De pertenencia No se cuida igual No se cuida igual Cuando es tuyo Lo estás cuidando Todo el día Le estás haciendo Mejor a veces Porque Siempre se ha pensado Mucho Que otra opción Es la vivienda En renta Hijo Es una bronca El marco legal Este Tienes que estar Yo tengo un amigo Que tiene mucha plata Este Y que Es el que más Viviendas en renta Tiene en Guadalajara Pero tiene un ejército De Tiene una Un edificio lleno De abogados Para administrar La vivienda en renta Y todos los conserjes Y todo Para garantizar Que no se caiga eso Tiene un ejército Tiene un ejército Vigilando Esto Claro Vive de la renta O sea Él se dedica A construir y vender Pero también Tiene un paralel Negocio de renta Pero yo creo Que suponía Que en algún momento Tendrá que generarse Algún modelo de negocio Adecuado para la renta Porque Con este Modo Como la sociedad Yo te estoy hablando De vivienda en renta De interés social No La vivienda en renta Pues Es una Es una Necesidad Y Es práctico Es útil Todo ha cambiado Al ser humano En la tecnología Somos cada vez Menos arraigados Que antes No Los muchachos Los muchachos Sobre todo Ya no quieren Ni tener hijos Exacto El tema de los perros Que ese es un tema Para los Vivenderos Yo estaba hablando Yo estaba hablando Por razones Profesionales Con Agentes inmobiliarios Y nos platicaban Mucho de que Ha tenido Mucho éxito La vivienda De una recámara Sí Y donde les puedan Puedan tener perro Exacto Ahorita me coloco Del perro Sí porque todos Tienen perros ya Sí Y de una recámara Y Se sorprenden De las Parejas jóvenes Que no piensan Tener hijos Sí son muchísimas Ya no quieren Tener hijos Y esa es un ¿Por qué? Porque Los oyes Y dicen Porque Dañamos al planeta Para que traemos Más gente Pero además La inestabilidad También del empleo No tienen ingresos O sea No tienen futuro No tienen futuro Con un seguro Por ejemplo No No tienen Afores Y ese tipo de cosas No 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 lo tienen O sea es bastante comprensible La gente La gente Las cosas Todo está cambiando Sociológicamente Nuestra sociedad Está cambiando Mucho O sea Yo lo veo A mis propios hijos Este Mis nietos Sí Claro Cómo piensan Totalmente distinto Sí Sí Totalmente Los paradigmas cambiaron Dice Dice Y ¿A qué hora sucedió esto? ¿No? Aquí en mi casa ¿No? Sí Las cosas Sí Cambian Todo O sea ¿Qué soluciones Vamos a darles A De ciudad Me refiero ¿No? Claro Y en esto Lo más grave Es Lo de fondo Que es La economía La economía El empleo El trabajo Salarios dignos Salarios dignos Es muy importante ¿Qué es la economía? Va a una interesante ampliación de las ideas en torno a un mercado cuya gestión se complica Porque el gobierno no termina de darle la prioridad que tiene, de acuerdo a la visión de Jesús García Rojas Lo relevante de esta administración son los subsidios Los subsidios Efectivamente Están orientados para la gente más necesitada Para los que más nos tienen Para el pueblo De hecho Por ejemplo Hablando de los económicamente activos Que por cierto Que por cierto son el 16% De la población O sea Los económicamente activos Son casi el 50% de la población En teoría Pero los realmente activos Son el 16% Y son los que cargan todo El peso Del país encima Eso es lo que yo critico Que a veces se sobrepasan Hablando mal de la clase media La clase media es la que Está sosteniendo al país Es la que está parando al país Ahí a veces Cuando el presidente Habla un poco mal de esto Y se refiere a ciertos barrios De la Ciudad de México Creo que ahí se equivoca La clase media Es el motor de la economía En este país Y son muy pocos Son el 16% La mayoría están En la informalidad De la comunicamente activa O sea Los mayores de 15% Lo importante de todo esto Porque es un gran Entramos en una gran Puerta de conversación De grandes temas Es el subsidio a la vivienda Ahora está orientado Para los que menos tienen Y se está aplicando Fundamentalmente En ampliación y mejoramiento Hay gráficas que yo te puedo Enviar Que te demuestran Que solamente el 1% De los subsidios Se está dando Para vivienda nueva Que antes era el 100% Y era como Subsidio al frente Entiéndase como enganche Para que teníamos monopolizado Era un oligopolio Si era subsidio en realidad Para que las empresas Construyeran E hicieran negocio Eran las 10 Además te acabo de decirte Esto los ejercían Las 10 grandes empresas Si tú tenías una empresa Mediana y chica No tenías acceso A tu cliente Que tenía derecho Al subsidio No entraba A la ventanilla Nomás los clientes De estos grandes Consorcios Un oligopolio Ahora Se está dirigiendo A los más necesitados Ese es el gran cambio Y es para mejoramiento Y ampliación de vivienda Y el gran cambio Está en las reglas Para el otorgamiento De subsidios Que es Muy bueno Lo que está malo Pues es que Si de hecho Ya estábamos mal Es que Nuestra economía Pues a raíz De la pandemia Pues estamos Estancados Estamos parados Claro Tenemos muy bajo crecimiento Tenemos muy pocos empleos Y muy pocos asalariados Y si no hay asalariados No hay Quien reciba estos subsidios Estos subsidios No, no Los subsidios también son A no asalariados Inclusive los subsidios A los no asalariados Son del 100% Y son cuidadosamente Seleccionados O sea Eso es un gran cambio Eso sí hay que hablarlo Y decirlo Pocos lo dicen Yo creo que Se comenta mucho Cuando Hemos vivido Grandes desastres Y derrumbes Y inundaciones Y básicamente La reposición De todas estas viviendas Se ha hecho Con Con Los recursos Destinados a subsidios A subsidios Pero poco se habla de esto Lo quiero decirte Es que El país Es tan grande Y con tantos problemas Que Que No hoy Sino de siempre Los problemas Del desarrollo Urbano Y la vivienda Pasan siempre A segundo O tercer plano O cuarto plano Son más importantes Otros Como la salud pública Además son menos espectaculares O sea Son menos espectaculares Van poquito a poquito El deterioro va Es constante Pero no se detiene Pero tampoco es que Como una explosión En el volcán Nunca han sido prioridades De algún presidente Yo creo que Luis Echeverría Sí Tomó esto Como una Bandera Muy importante Pero Son tan grandes Y los problemas De este país Que Estos temas Son Pasan a segundo Tercero Hasta cuarto plano No son prioritarios Déjeme hacerle un apunte Habla de las diez grandes Y las tenemos identificadas Porque Son las empresas gigantescas Que hacían estos megadesarrollos En Tijuana En México En Toluca En Guadalajara En Cancún En León Sí Que están ahorita Muchas se fueron a la quiebra Y otras están En fase Pues En una reducción O en fase terminal Pero cuando hablamos De las diez grandes En Guadalajara Las de ahora Son distintas A estas diez grandes Porque ya no se hace Vivienda masiva Pero hay diez Mencionaba diez Pueden ser ocho Pueden ser doce Que son como Núcleos familiares Poderosos Tapatíos Son los varones Que están controlando La tierra Y el desarrollo Pero ellos están Más abocados A la vivienda Media y residencial De mucho más alto valor Entonces cuando yo te decía Y tú me hablabas Con preocupaciones De la expansión urbana La expansión urbana Está detenida Pero por este fenómeno Interesante De la forma De otorgar subsidios Ya no se da como La expansión urbana De vivienda social De vivienda social Ya no existe Pero por ejemplo Estas firmas Locales poderosas Tienen Ya me ganaste Terrenos Campestres Sí sigue la expansión Pero no originada Por la vivienda De interés social Sino por la vivienda Media y residencial Exacto Que son Que son Estas 10 grandes Empresas Locales Que muchas de ellas Ni siquiera Estaban metidas En la vivienda De interés social O parte De sus programas Lo destinaban A la vivienda De interés social La mayoría De estas grandes Empresas Pocas O ninguna Estaba metida En interés social Sí porque por ejemplo Tierra y Armonía Que es muy famosa Porque son los parientes Del gobernador No pero déjame decirte Ellos siempre han sido Muy buenos constructores Y nunca han estado En interés social No En todo caso En el Cerro del Cuatro Pero hacían como Vivienda media Para arriba Aunque sea Cerro del Cuatro Porque tienen Tres fraccionamientos Importantes ahí Que tienen sus problemas Ambientales Sí Digo No voy a defenderlos Ellos están en Nistiquil Y ya ves lo que ha pasado Con Nistiquil también Ellos se quieren quedar Con la plaza Esta de Zapopan Es otra Con la ayuda de Pablo Lemus Sí 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 Pero están fuera De la esfera De la interés social Exacto Si hablamos de eso Ahí encuentran Vamos a hablar De regreso al tema De quienes ponen Al gobernador Quien paga La campaña Al gobernador Quien financia Las campañas De los presidentes Municipales Quienes ponen Quienes ponen A los directores De planeación Quienes están vinculados Con el tribunal Administrativo Que da más licencias Y permisos Todavía Que 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 los Que los gobiernos Municipales Son estas empresas Las que nos están inundando De vivienda Pero en barrios residenciales O están verticalizando O están verticalizando A mi forma de ser Tontamente Este porque Además carísimos Es el que En compra Pues está comprando Un problema Porque Va a vivir En una zona Absolutamente Congestionada Sin infraestructura Porque Tú sabes muy bien Que he hablado No solo yo Sino varios amigos Uno De mis Muy buenos amigos Que Hablo mucho de esto Es con Gleason Es sobre el agua Claro O sea No hay agua Por ejemplo Todos sabemos Perfectamente Que en Zapopan No hay agua Municipio de Zapopan No hay agua Y tú Más que nada Es tu especialidad El agua Estos son Ahí están Sobre explotados Todos los mantos Unas Darles el agua Y el otro Darles Los Los El drenaje Los No se Cambiaron La infraestructura Cuando yo Hablaba de esto Hace 20 años Decía que 80 Ya son 100 Este No se han Cambiado Las redes De agua Y de drenaje Y hablemos Del carro Del auto O sea Ahí voy Ahí voy Pero lo básico Es agua Drenaje El agua Pluvial Las áreas Verdes También no crecen Tenemos un déficit Increíble De áreas Verdes Estoy viendo Una serie En HBO Max Paseando al presidente Algo así Donde sale Teodoro Roosevelt Teddy Roosevelt Todas las expropiaciones Que hizo A nivel De Estados Unidos Para preservar Áreas naturales De hecho Le enfrentó mucho Al capital Especulativo A Morgan Digo No lo queremos En América Latina Y está ahí El famoso La Oda Roosevelt De Darío Pero en Estados Unidos Fue un tipo Que tendió A buscar Una equidad Social Y conservar El medio ambiente Y la naturaleza Aquí no es para Que no crecen Ahí vemos La estupidez De Iconia Hay lecciones No aprendidas U olvidadas Por ejemplo Un país tan pobre Como lo era China En el año 1979 Gestionaba mejor Sus territorios Y no permitía Que a pretexto De la sobrepoblación Se arruinaran Las vocaciones Del suelo Y los servicios ambientales Guadalajara En cambio Ha hecho lo contrario Con su sistema natural Y estando en China Este No aprendí mucho Debo decirlo Porque en el 1979 Se acababa De la era De Potsmao Así es Estaba En enorme pobreza Lo que yo vi Fue Una enorme pobreza Si las reformas Empiezan En esa época Yo vi una China La primera vez Que fui a China Fue Terrible Cuando aterricé En Beijing Pensé que llegaba Un manicomio Aeropuertos Primitivos Busé aviones Que me daban miedo Viajé en trenes Con asientos De madera Pobreza Salíamos a la calle Y nos veían Como extraterrestres Bueno Un día Yo preguntaba Que La tecnología Y toda la vivienda Era rusa Sin la menor gracia Hacían edificios Ponían una vía De tren Sobre ellos Montaban Todas las grúas Y el diseño Urbano Era lineal Todo sobre En paralelo A la línea Del ferrocarril Donde montaban Unas enormes grúas Que iban En las grandes ciudades Y en las zonas rurales Era vivienda Vivienda Este Rural Entonces Este Había Este Equipos de producción Que Y yo les preguntaba Que por qué No Veía tanto terreno plano Y hacían la vivienda En montículos Y en zonas Y me decían Este No Arquitecto Dice Pues es que Este Esta tierra Nos da tal productividad Al año Claro Y la vivienda Es un mero satisfactor social Entonces buscamos Utilizar Tierra No agrícola O no Improductiva Para hacer la vivienda Y aquí Hacemos exactamente Lo contrario Nos estamos tragando Toda la La vivienda La tragedia Tecistán Toda la Zona agrícola Que es otro gran tema Si por supuesto Que estamos No hemos hablado Del ecosistema Ciudad Estamos acabando Con las zonas agrícolas Estamos violentando El ecosistema Ciudad Y la otra Que te quería decir Es que 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 la experiencia Que tenían Aquellos Grandes edificios Que por cierto Tenían en las plantas Bajas Comedores Y baños Comunes Comedores Y Tores De 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 Cinco O seis pisos Sin elevadores Entonces arriba Nomás se dormía Se dormía Había que bajar Entonces decía Que la experiencia No era grata Y que Era muy simple Que a menor densidad Más confort Exacto Hay dos experiencias No uses Tierra No uses Tierra Agrícola No uses Tierra Agrícola De valor agrícola Y ahora Que es alta Productividad Y lleva No uses Tierra Agrícola Para hacer Vivienda Y consideran La vivienda Improductiva Porque no generaba Divisas Que era un Menos Satisfactor Social Y que Las zonas Grandes Urbanas Preferían Hacerlas Prefabricadas Con una Prefabricación Abierta Porque la Primera Era cerrada La rusa No había Opciones No podías Tenías Alternativas Y Y Y Y en las zonas Este Rurales Era una Vivienda Tradicional Pero Quiero decirte Que no distraían Ni mano de obra Porque decían Que había Que Era No era rentable Distraer mano de obra Construyendo vivienda Y siendo más de mil millones Siendo más de mil millones O sea ¿Cómo Compadre? Sí Y en 79 Construir vivienda No No Y aquí Hacemos vivienda Que porque genera Empleos Pero genera empleos Temporales Y uso intensivo De mano de obra Y el Sector Viviendero Pues eso es fuerte Y a mí me discutían mucho Que la Perfabricación es técnica De De posguerra En Europa ¿No? Después de la segunda guerra mundial Pero en China Me llevé esa sorpresa Que no querían Distraer mano de obra En construir vivienda Porque la vivienda No genera divisas Y queda rentable Solamente en zonas De alta productividad Como zonas petroleras Y en la medida De lo posible Mecanizar La construcción De vivienda Y no distraer La gente se pusiera A trabajar en cosas Que generaban En la industria En las fábricas En el campo Y en el campo Había equipos Que yo aprendí aquí Siendo pasante En conjuntos de Esfuerzo propio Y ayuda mutua En el Estado de México Entonces Eran comunidades Organizadas Si lo hemos hecho Nomás que lo tiramos Toda la basura En México Jesús García Rojas Ve más Un crecimiento de problemas Que de soluciones Si se insiste En que el sector privado Opere y ejecute Las políticas públicas Tenemos Una serie de problemas Que Que se derivan De la Malentendida densificación Este Y Se están creando Más problemas Que soluciones Y además Carísimos Yo veía Los cortos De los departamentos Carísimos Y además De hecho muchos Se van a vender A esos precios O sea No tenemos Una economía tan bollante Para que haya tanta gente Que pueda comprar ahí ¿Quién carajo Se pregunta ¿Cuál es la jugada De esta especulación Inmobiliaria? Pues mira Otra cosa Puede ser Lavar dinero Lavar dinero Porque también Llama la atención Que con la depresión En la que está el país Hay atando dinamismo Todavía en algunos Sobras En algunos proyectos Otros se detuvieron Totalmente Y otros Están construyendo Como si La mala entendida Verticalización Que hay que pararla Hay que repensarla Y este Y ahorita Me acordaba De un premio Prickster Que es el Nobel De arquitectura De este chileno Alejandro ¿Cómo se apellida? Bueno Él nos habla De algo Ya muy viejo Muy conocido Que hay dos Grandes vertientes Con este problema La presión económica Y la presión urbana Vivienda barata Muy chica Y lejos O vivienda cercana Con densidades Medias Con mediana altura Y con vivienda Que pueda crecer Esto Ya se ha hecho En el pasado Inclusive Aravena Aravena Alejandro Aravena Alejandro Aravena Ya la edad El Alzheimer Aravena Esto Por ejemplo El Infonavilla Lo hizo En el pasado ¿A qué se refiere? Es una teoría Que también Yo estudié Como alumno En el Instituto Tecnológico De Massachusetts Y el premio Yo se lo había dado A mi maestro No a Aravena A John Habraken Holandés La teoría Se llama Estructuras De soporte Y muros De relleno Entonces Te entregan Una estructura En dos o tres niveles Ya hecha Y la mitad Ya está terminada En donde puedes tener Este Una o dos Cámaras O cincuenta metros cuadrados Construidos Pero te permite Que tú Con autocongestión Puedas Ya está todo El perímetro Hecho Sin alterar La imagen urbana Tú puedas Hacer los Tapancos Y levantar muros Y duplicar La superficie construida A Alejandro Le dieron ya un premio Nobel O el Prickster De arquitectura Por esa teoría Aunque la teoría No es nueva Yo ya en México Se la conozco A varios arquitectos Y a Y en MIT Al profesor John Habraken Que era holandés Esto te permite Tener desarrollos Con una densidad Media No lejos A costos accesibles Y que puedas Satisfacer El propio usuario Sus necesidades de espacio Son dinámicos Tú puedes mover Tus espacios Como los necesites Usando tabla roca Usando Pero la cuestión La gran cuestión Sigue siendo El valor De la tierra Intraurbana Claro Por supuesto Yo leí En alguno En un estudio Sobre Uno que publicó Todavía estaba Alberto Rosco En Imeplan Antes de que llegara La gente de MC Sobre El crecimiento urbano De Guadalajara Una publicación Como de 100 páginas 120 No sé si la vio Sí, claro Pero él comentaba En el texto Se comenta Que hay 20 mil Lotos baldíos Al interior Del periférico O sea Hay una cantidad De tierra enorme Que no está Usándose Y que está ahí nomás Esperando una oportunidad De negocio Está asoleándose La especulación urbana Exactamente Lo mismo sucede En León Yo hice donde estuve En León Aquí también lo hice Sí, es correcto Hay mucha Tierra urbana Con servicios Asoleándose Esperando Hacer negocio Son negocios De viuda Le llaman Es que a final de cuentas Esa tendría que ser La tierra que sirviera Para este tipo de modelos Claro Entonces se necesita Que el Estado intervenga Y genera algo distinto Lo que yo te digo Este De que Ante estos Este Problemas Urbanos El Estado Debe de intervenir Comprando Reserva territorial O hacerla Asequible A esta gente La fórmula Que yo siempre He planeado He dicho Que el subsidio Que se da Se dé en tierra Servida O tierra O tierra Planificada En lugar de Claro que Ahorita se está dando Para mejoramiento Y ampliación Pero yo ya siempre Ya he hecho Cálculos financieros Y ariméticos Y matemáticos De que Cuántas tierras Podríamos adquirir Es que en el pasado Ya los subsidios A la vivienda Que habían logrado Los diez Fantásticos Este Era de Casi de Dieciocho mil millones Anuales Anuales No manches Es un dineral Que eran simplemente Los enganches Para que Compraran sus casas O sea Y ya se les hacía poco Año tras año Iban pidiendo Más y más Y más Y más subsidio Pero el subsidio Ojalá llegara A los pobres Era para Clases sociales De mayores ingresos Nada más te comento El caso de Fox Que lo estudié mucho Teníamos el ochenta por ciento De demanda La demanda del ochenta por ciento Eran salarios mínimos Y salarios De cinco o más Eran el veinte por ciento Al final de su ejercicio Se otorgaron El veinte por ciento De los créditos Al ochenta por ciento De los De los más necesitados Y el ochenta por ciento De los créditos Al veinte por ciento De los que De los que menos Las necesitan Porque obviamente Las empresas Les preocupaban Garantizar su pago A veinte o treinta Imagínate El mundo al revés El mundo al revés Entonces llega Calderón Y inventa El subsidio Al frente Que es el enganche Que tantas veces Te he citado Y la tesis Que he presentado Varias veces Ahí tengo presentaciones Que he hecho Muchas veces Es que estos subsidios Se deben Y en esta entrevista Los vuelvo a proponer Los subsidios Se destinen A que se den Con tierra servida A la gente Que se dediquen A adquirir Tierra Sí Obviamente Con toda la planeación Hay muchas fórmulas Esto no es nuevo Se ha hecho mucho En Colombia Bueno Te digo Yo en los años Setentas Tengo aquí En mi poder Documentos Del ONU Habitat Que ya nos dice Cómo hacernos De tierra Para la gente De menos ingresos Y nos presenta Distintos países Y distintas Economías Y fórmulas Para distintas economías Cómo poder hacer Constituir reservas Territoriales Para los que Más necesitados Territorio Reportaje Porque todos Tenemos una historia Que contar Con el periodista Agustín del Castillo